Les tengo una noticia con relación a lo que está sucediendo en Texas. Saben que está el huracán Harvey y es increíble ver primero las imágenes de la gente que está rescatando a sus perritos. Saben que obviamente estas complicaciones son severas, se han producido grandes inundaciones que a los que viven en ciudades como Houston y obviamente a sus alrededores, son casas completamente destruidas, calles que no se pueden transitar por el agua. Los tejanos han demostrado que antes de preocuparse por las cosas materiales prefieren salvar a sus mascotas y vean por favor las imágenes que son increíbles, los transportan como pueden dentro de jaulas, canastas o cargándolos para que no se mojen. La gran mayoría de estos ciudadanos no pudieron salvar sus casas pero sí y afortunadamente a sus mascotas. Estas fotografías que estamos viendo se han vuelto virales en redes sociales y no solamente los civiles se han encargado de rescatarlos, también autoridades y fuerzas militares, presentes en la zona también se han preocupado por rescatar a sus animalitos que obviamente están a su paso tras la tormenta, tras el huracán Harvey. Imágenes que la verdad son conmovedoras, realmente son parte de la familia, son parte de una familia que está destruida por lo que está pasando con las inundaciones. Y vean por favor estas imágenes, compartiéndolas obviamente en las redes sociales.